Música Cuéntate un poquito más Todavía no es hora de abordar Escucha estas palabras como de espiritualidad Música ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? ¿Por qué si yo, si hubieras jugado? Tenía la certeza que en mi sitio era a tu lado Música Ya lo ves que sí cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que si en mi no habría razón Para seguir viviéndolo Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el final tiempo Que en las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Música Dices que no tengo agallas Que compatible a mí siempre serás Que no tenemos en común ninguna meta Música Si es así que quede claro Que todo esto se había evitado Si tú me hubieras siempre hablado con la neta Música Porque si yo, si bien me equivocaron Tenía la certeza que en mi sitio era a tu lado Música Que si en mi no habría razón Para seguir viviéndolo Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas Me darías tu calor Música Se te olvidó Se te olvidó Que a mí me robaste el corazón Me prometiste Música Quédate un poquito más Música Que me dé cariño Música 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 Se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mi no había razón Para seguir viviéndolo Se te olvidó Que prometiste Que amarme hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas Me darías Me darías tu calor Música Se te olvidó Que me robaste el corazón Música Me prometiste Música 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 Gracias por ver el video.